¡Feliz Navidad! 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 Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad Mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Que el Año Nuevo nos traiga mucha unión y armonía, que el Año Nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Feliz Navidad